Habitan los dos novios juntos Si, 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 si Deja de tragar al sabita, por favor Para que engorde Para que engorde ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Si! ¿Donde estas? ¿Donde estas? De... ¿Eh? ¿Vamos a ver si quieres tomar? Si ¿Puedes tomar un limón? No, los que tienen limón más ¿A ver si quieres tomar un limón? ¿No? 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Hasta que se acaba? ¿Qué? ¿Hasta que se acaba? ¡Cuál? ¡Ah!ください, no se acaba. Bueno, ya termine, termine. Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí Ya, fué ¡Gracias! 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 Vamos a basura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué es Johnny? ¿Qué es Johnny? ¡Johnny! ¿Qué es Johnny? ¿Qué no le hicieron? Ahí está. Lo que pasa. Ahora, lo cará. Vamos Se van a llegar a un lado ¡Vamos! 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 Ahí va la cuarta ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah, te mataron! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ahí hace el mal! ¡Muarte! ¡Ah, me! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No hay nada más que ver... Creo que no voy a buscar por arriba. ¡Suscríbete! Usted no lo agarra el equipo, güey. Él lo agarró. Usted no 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 lo agarró. ¿Por qué fue el que maté todos? ¿O no fuiste tú? Usted no lo agarró. Usted no lo agarró. Usted no lo agarró. Usted no lo agarró. Usted no 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 agarró. A ver, voy a ver si es el menino. No, este voy a ir hasta donde. Aira, sabía que... sabía que soy el primero cabrón de todos los tiempos. No, 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 no. ¿Solo? Ese... él sí sabe cantar bien perrón. No, no, no. No, no, no. Pero ponte a tu lado y no te tragan. Señorita, intermigo aquí. No, 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 no. Agarré el morado. ¿Qué haces, hermano? El morado no está jugando, no está cambiando. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la que se ha hecho. Ponte a tu lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya no chingamos ¿Ya compraste la consola? ¿El Playstation o acá? ¿Dónde lo agraste? ¿Dónde agraste el Playstation? ¿Pero lo compre? Sí, pero... Sí, pero ¿En dónde? No, nada... ¿Dónde agraste el Playstation? Ah... ¿En dónde? ¿No lo compre? ¿Qué es? ¿Dónde agraste el Playstation? ¿Dónde agraste el Playstation? ¿Dónde agraste? ¿Yo? No... ¿Dónde agraste el Playstation? ¿Dónde agraste el Playstation? ¿Dónde agraste el Playstation? ¿Dónde? En Houston ¿De dónde agraste el Playstation? ¿Qué? Ah... No sé En Houston, Texas, en Texas ¡Me están matando! Un balazo y más, ¡me muero! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Ahí está! ¡Ah, wey, wey! ¡Ah, wey, wey! ¡Ah, wey, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto lleva con tu equipo? ¿Eh? ¿Cuánto lleva con tu equipo? ¿Como dos años? ¿O no? ¿Como uno y medio? ¡Ah! ¿Cuál es el normal? ¡El Slim! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Agarlo! Si lo agarramos, ya va a faltar un poquito No, creo que va a llegar a ver ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Como quiera si nadie nos agarra, ya ganamos nosotros Pero córrele, córrele Yo tengo aquí el verde Ah, chinga, mato, pero Ya ganamos Ah, güey, güey Para que te agarres El morado, el morado El morado, ay Lo cesamos de hard, chinga No 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 Ahí está. Ahí la haces, ahí la haces solo. Ahí voy. Dale como yo le hago, yo corro para atrás chingazo madre. Ahí lo tienes al lado. Ahí está arriba del edificio. Ahí está. Ahí está. Ya va, ya menos lo va a llenar. Agárralo, agárralo, agárralo. A ver si puedo. Acá me mató a la chingada. Ahí te acercas tú. Ahí te llegan atrás los morados. Ya me maté uno. Ahí todavía agarré otro. Ya lo agarré. Ya agarré el rosa. No, se bajó. Sí, estaba arriba. Se bajó. No lo agarré. No lo agarré. No lo agarré. Si se acaba el tiempo ya ganamos. No. No lo agarré. No lo agarré. No lo agarré. No. Otra vez yo Otra vez yo Yo creo No, yo agarre 66 puntos Si las ganadas Cualquier hora te vas a dormir Cualquier hora es la misma hora que aquí Son las 11.57 ¿Eh? ¿Y tu amigo se unió? ¿Cómo se llama? ¿Selicito? Si No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está conectado? Mmm Ya no te quiso Estás de la mano de córteca Como que quieren otra ganada de estos Por eso nos siguen metiendo Gracias. Tapatele. 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 Oh, y lo tortón. Ah, la chingada. ¿Dónde estás? ¿Dóndeaste? ¿Saliste? ¡No assisté nada! ¿Cuánto ganaste? 20,000 20 20 20 21 21 22 23 24 25 22 22 23 24 25 25 25 25 25 26 29 29 30 32 Cabo San Lucas ¿Y allá vives, no? No ¿La playa está azul, no, el agua? Sí No, hombre, acá está en gacha, está en ensalada Está en negra Está como verde sota, no puedes ni ir para abajo No, está ahí ensucia No, está en negra ¿Qué es el amigo? El que comienza a... En el CEO El abanajado Mira, si miras O el de las motos Sí ese Si lo conoces ¿Quién es? ¿Es tu amigo? No, 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 me pregunto Con él estamos poniéndolo otra vez Bueno ¿Te hablas inglés? ¿No? No. ¿No te perdiste? No. 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 ¿Qué es lo que pasa? No. 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 Si, no. ¿Dónde vas? Entra el carro Acá ¿A quién quiere denotar el WING? Dile que nos envíe el este para poner A ver, ya puedes, no? A ver, ya le mandaste una invitación? No, es que lo reconozco. Ya puedes, ya la invitación le mandaste. Tiene que hacer. Ahora, es que nos va a matar. Ahí está, ya le mandaste una invitación. Ahí está. Ya se unió la llamada. ¿No tiene? ¿No tiene? Ahora... Parece que uno de nosotros nos metemos al carro, creo. Eh, invitanos a tu... A los bikers. Pero si nos puede escuchar. Ahí está, irán. A mí ya me mandaste una invitación. Vamos ahora. Ahora. Vengazo. Era un buen amigo. Estas está... Нет. Usted está... ¿No sepuso? Tenemos un buen amigo. Ah, ¿Puedo ir a ver? Eh ¿Puedo ir a ver? Es el pedazo ¿Puedo ir a ver? ¿Ninguno? ¿Cómo que no? ¿Eh? Morse Mutual, estamos aquí para ayudar. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta? ¿Esta? No, ¿Esta? 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 Ahí, 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 ahí. ¿Ele, con más fuerza? ¿Esta? 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 Jajaja. ¿Pues vas a que te bajas? ¡Suscríbete! ¿No te mandé una invitación a ti? ¿Que soy yo? ¡Suscríbete! ¿Cómo nos vamos? Hay que bajarnos porque ahorita nos vamos a matar. Vamos para dentro de la trailer. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué nos sacó el wey? ¡Ay, cabrón! ¡Este tío no me mando nada! ¡Ay, cabrón! 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 ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando quieran. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! 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 También le ponen ahí $5! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vamos. Pues nos quieren matar. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde te fuiste Fabi? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bobby. Gracias. 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 Deez.